Son como cuatro. A lo primero voy a responder como alcalde de Caracas en compañía de jefe de gobierno del Distrito Capital. Caracas fue declarada territorio de paz 24 horas después de que estos sectores de la muerte, con su modelo de muerte, lanzaran andanada violenta que generó muertos en el municipio de Libertador también. Que destruyó la plaza Parque Carabobo el mismo 12 de febrero. Por cierto, ya la reconstruimos, quedó mucho más bonita. El 15 de febrero el presidente Maduro, en una transmisión televisiva, aprobó los recursos para recuperar la plaza Parque Carabobo. Ya fue reinaugurada, pues quedó Pepita y el Teatro Eliseo Andrés Bello. La plaza además se recuperó con el trazado original de Carlos Raúl Villanueva, es decir, que algo habrá que agradecer a los violentos, porque la destrucción fue una importante excusa para reconstruirla y dejarla como nueva. Eso quiere decir que nosotros no vamos a permitir manifestaciones violentas en el municipio de Libertador. No se vistan que no van, no las vamos a permitir, no las vamos a permitir. Suficiente, suficiente con la marcha que querían hacer, ¿se acuerdan? Que convocó Capriles el 16 o el 17 de abril, después de que fuera derrotado por Nicolás Maduro. Una marcha hasta el centro de Caracas, tratando de reeditar la marcha del 11 de abril, que generó el golpe de Estado contra el presidente Chávez y generó las víctimas del 11 de abril. Capriles, como la frase esta de Marx, que el presidente hizo el pasado sábado a su llegada, que la historia una vez ocurre como tragedia y luego se repite como comedia. Pero en el caso de esta oposición tan violenta, siempre se repite como tragedia. Porque ¿cómo creerles que van a desarrollar una manifestación pacífica si hasta ahora no lo han hecho? El 12 de febrero llegaron hasta la fiscalía, la fiscal aceptó reunirse con una comisión de la manifestación, pero ya tenían su agenda violenta, ya tenían calculados los muertos en la mente de Leopoldo López. Cuando estaba parado allí frente a la fiscalía, estaba pensando ¿cuándo empiezan los muertos? Cuando la señora Machado habla de que es impostergable la salida, está diciendo que son impostergables los muertos, los nuevos muertos, los nuevos asesinatos. Eso es inadmisible. Nosotros estamos en la obligación de proteger.